La idea era vender jugos y vender fanzines. Primero así era como solo jugos y fanzines. Pero también me di cuenta cuando ya lo puse, pues que está difícil conseguir fanzines. O sea, sí hay muchos, pero también faltan muchos. O falta que me lleguen por lo menos, ¿no? Seguramente se están haciendo o están hechos. Y esa era la idea, como que hubiera un sitio donde podrías tomar jugos a deshoras y encontrar publicaciones independientes de ilustración, de cómic, de manuales de lo que sea, o cosas que le ocurrieron a alguien. O sea, que no hubiera como una línea en específico, sino el chiste es que nada más fueran independientes, pues. Creo que el feminismo, o sea, en publicación, no necesariamente tiene que decir fanzines feministas, dos puntos, sino es mujeres agarrando las herramientas para hacer lo que se les antoje, ¿no? Siento un poco que es eso. O sea, agarrando espacios que se les habían negado, a lo mejor no expresamente, pero siento que eso es como fanzine feminista, de alguna forma, ¿no? A mí me gusta cuando llega una chica que no necesariamente se considera a sí misma ilustradora, pero me trae algo y me dice, ay, hice esto, ¿no? Y que tiene como la valentía y el arrojo de escribir algo o de dibujar algo y no esperarse a que digan, ay, pero tú no dibujas o tú no eres ilustradora o tú no eres feminista o tú no eres luchadora o lo que sea, ¿no? Me cuesta trabajo pensar que no lo están haciendo. Más bien, a lo mejor, somos penosas a veces las mujeres porque todas sabemos que la crítica es el triple, ¿no? Lo que sea que hagas, si eres chica, vas a ser juzgada tres veces. Y luego ya la tercera es de qué tal está tu trabajo. Pero las primeras dos es cualquier cosa, tu pelo, si eres gorda, si traes brasier, no traes brasier. Me gustaría tener más fanzine de chicas reclamando, de hasta como manuales. O sea, porque las mujeres somos muy... Bueno, las chicas que tengo la fortuna de conocer, mis amigas y todo eso, son como... Si no saben hacer algo, aprenden, ¿no? Entonces también eso se me haría chido, como mucho de como manuales. Cuando hablas con una... O sea, en grupos de mujeres y de, ay, me salió esta bolita. Ay, yo me la quité con esto y con esto. O sea, siempre hay como estos saberes como muy como de abuelas, ¿no? Como saberes que solamente se transmiten platicando. Y pues creo que el fanzine tiene eso, tiene como esta condición como muy de individual. De yo lo hice en la soledad de mi cuarto y yo conté mi historia o yo hice mis dibujos o yo tomé mis fotos. Pero al final tiene como una proyección como comunitaria. Y a la vez no sabes a dónde llegó. O sea, tú lo imprimes, lo publicas, le sacas copias, lo que sea. Y pues no sabes a dónde va. O sea, tú sabes dónde lo vendiste, pero no sabes si después esa chica se lo regaló a alguien o le sacó copias y lo dejó en otro sitio. O lo perdió. Es... es... Creo que también eso es bonito del fanzine, ¿no? Que es como... Como si fuera una botella al mar, un poco. Como si fuera una botella al mar, un poco.